muy buenos días a todos madre mía vaya día de niebla que tengo hoy no pasa nada lo malo va a ser para conducir pero bueno le vamos a hacer pues nada un vídeo muy interesante con últimos acontecimientos que ha habido por aquí por nuestra españa está que cada día uno reconoce menos y no entiendo la verdad no entiendo como sánchez no dimite mazón no dimite y toda la clase política no tiene vergüenza y se pira de españa que es lo que tendrían que hacer es realmente vomitivo pues por partes primero habéis visto el nuevo vídeo de kirk jiménez brutal si no lo habéis visto lo voy a dejar abajo en la descripción porque hace una cronología aplastante que además no es de iker sino de uno de sus editores hace una cronología brutal dejando en evidencia a los medios subvencionados por el estado es decir la mayoría de cómo dieron ellos el primer bulo y voy a entrecomillarlo porque no sabremos nunca la verdad y al final esto tiene un problema muy serio donde se ha metido la perra donde entonces claro este problema viene porque los medios subvencionados empiezan según ellos mismos a mentir a dar un bulo información falsa sobre si habrá un cementerio que por cierto es diario ha eliminado esa noticia algo que no debería hacerse dudas una noticia luego te puedes retractar pero no la elimines eso dice todavía mucho más de lo que eres como medio como profesional está claro que no son profesionales y lo que son pues eso biles siervos del sistema los que les pagan y ya está por hacer el tonto por mentir y por atacar a gente que si es libre esa es la diferencia a raíz de esto se ve perfectamente es la sexta el plural es diario todos estos medios los que empiezan con el tema del cementerio del parking de bunay y luego de ahí ya salta pues al resto de él se supone que toda esa información la obtienen de fuentes oficiales es decir de la hume de los buzos de militares de guardias civiles etcétera etcétera y yo hay algo que no entiendo si esa información lo obtienen de primera mano qué necesidad tienen de decir que eso es mentira oiga si hay x fallecidos díganlo que más da si ya están fallecidos ya están muertos parece que es que se tienen que ocultar muertos otra vez como en otra época hace unos cuantos años y y es la dinámica de este gobierno del psoe que le encanta ocultar datos le encanta no contar la verdad hablar de lo que deben hacer otros pero ellos no siguen el ejemplo por ejemplo pedía la dimisión de rajoy cuando no hablo de x tema y ahora este personaje que tampoco habla de x tema ni dice la verdad de todo tampoco dimite pero bueno a raíz de esto hay una canción que merece desde luego que la escuchéis lo voy a dejar por abajo también enlace en la descripción es al hoy un valenciano rapero empezó como rapero y bueno ha tenido sus etapas de música poco más rara pero el último tema que hace dedicado precisamente a todo lo ocurrido en valencia es brutal o sea dice más verdades en tres minutos que todo el gobierno de sánchez en todas las legislaturas que lleva y se puede juntar a las de sabadeo y a las de rajoy y a las de aznar todas las legislaturas que ha habido en estos últimos años últimas décadas increíble escucharla aunque nos gusta el rap pero la letra merece la pena oírla solamente por lo que dice y como lo dice ay madre madrid habéis visto también lo que está pasando con twitter la actual x que vaya a los progress walk no les gusta una red en la que se les combata de forma verbal una red en la que sus manitas de pulpo no llegan a todas las partes y por eso han decidido hoy que pero abandonar twitter y ahora también muchos de ellos te dicen lo que debes o no debes hacer con esa red social bueno está claro que todo el mundo es libre y el que quiera dejar twitter puede dejar twitter y el que quiera seguir en twitter que sigue en twitter una red social que es libre que no te censura por tu forma de pensar eso que tanto les encanta los progres y a esta gentuza walk pues claro se ven un poquito así como malamente y uno de los periódicos que deja todo este esta red social es la vanguardia curiosamente la vanguardia que va y viene en función de quien gobierne nunca mejor dicho pues va a recibir una suculenta suma de pasta de cataluña qué curioso y qué casualidad verdad un medio subvencionado otro medio subvencionado con medio kilito para que según ellos hagan periodismo libre ya me pica el ojo de a veces de gilipollece me da alergia y pasan estas cosas y hablando de subvenciones habéis visto la última de sánchez va a regalar de nuestro dinero ese que nos roban impuestos y digo robar porque a mí nadie me ha preguntado si quiero pagarlos ese que ha aprovechado la dana y la tragedia de valencia para subir impuestos por ejemplo al diésel es curioso que lo suba al diésel porque los combustibles fósiles tanto gasolina como diésel son precisamente combustibles del pueblo es decir los combustibles más baratos vehículos más baratos los que tienen la mayor parte de la población española y sobre todo los que tienen habitualmente las clases bajas y las clases medias de españa los que tienen dinero gente adinerada son los que van con coches eléctricos habitualmente no hay casos y casos y justo a las clases más desfavorecidas te subo el diésel y no sólo eso sino que hay una batería de impuestos en subidas brutal más de 50 va a querer subir y entre ellos nada más y nada menos creo que el irpf y ese sí que os afecta a todos a los que tienen rentas altas porque hay que ver si sólo es para los de rentas altas ya lo veremos igual que ha pasado con las subidas de autónomos que también las han subido habrá que ver si realmente sólo es para los que otros que ganan más de 300 mil vale estaban ya pagando casi la mitad les subes el impuestos muy bien serán andorra el que gane esa pasta se puede ir a andorra tranquilamente a vivir no ves que tienes que pasar más de medio año demuéstralo demuéstralo así que fijaos ya sabéis cómo funcionar es sánchez va a regalar a 400 millones de euritos pero para valencia no hay dinero quiere hacerlo a través de los presupuestos generales del estado para forzar a que se aprueben y ya sabéis si queréis más ayuda pedirla buenos días comparezco ante los medios de comunicación después de haberse celebrado la cuarta reunión del comité de crisis derivado de la dana por parte del gobierno de españa y una vez hablado con el presidente de la generalidad de la comunidad valenciana el señor mazón quisiera también dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas para informar de la situación en las zonas afectadas por la dana y dar cuenta también de las acciones que está realizando el gobierno de españa para ayudar a los ayuntamientos a las comunidades autónomas a gestionar esta terrible tragedia particularmente en la comunidad valenciana y luego sabiendo que en este preciso instante aún hay docenas de personas buscando a sus seres queridos y cientos de hogares llorando la pérdida de un familiar un amigo un vecino y quiero expresar a todos ellos y a todas ellas nuestro más profundo afecto y asegurarles que el gobierno de españa y todo el estado en sus distintos niveles administrativos está con todos ellos y con todas ellas como dije al inicio de la crisis el gobierno de españa va a movilizar todos los recursos que sean necesarios durante todo el tiempo que haga falta para ayudarles en esta situación tan trágica la dana de esta semana ha provocado el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país y es ya la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en europa en lo que va de siglo el gobierno de españa como no puede ser de otra manera está asistiendo a las autoridades autonómicas en todo lo que ha pedido y a su vez está actuando sobre el terreno en cinco prioridades claras la primera salvar vidas en las últimas 48 horas hemos desplegado en la provincia de valencia más de 2.500 efectivos militares 1.800 policías nacionales y 2.700 guardias civiles así como varios grupos especializados en salvamento actividades subacuáticas que están dando lo mejor de sí mismos para rescatar a los supervivientes garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles estos efectivos están siendo asistidos por unos 450 militares en sus bases de origen por equipos digitales y satélites de última generación y por una flota de 400 vehículos especializados 30 helicópteros y medio centenar de drones y de embarcaciones en total estamos hablando del mayor despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de las fuerzas armadas que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz un despliegue que ha realizado ya 4.800 rescates y que ha auxiliado a más de 30.000 personas en viviendas en carreteras y en polígonos inundados desgraciadamente la magnitud de esta catástrofe natural hace que estos números sean insuficientes porque sabemos que la ayuda está tardando en llegar a muchos puntos que aún hay casas y garajes bloqueados municipios anegados y mucha gente desvalida por eso celebro que el presidente Mazón haya decidido elevar de 500 a 5.000 su petición de efectivos militares y les anuncio como le he trasladado a él en la llamada que he hecho antes de comparecer ante los medios de comunicación les anuncio que el gobierno de España procederá inmediatamente a ese envío hoy mismo llegarán a la provincia de Valencia 4.000 efectivos adicionales de las unidades militares y a primera hora de la mañana llegarán o mejor dicho a primera hora de mañana llegarán los 1.000 efectivos militares restantes en total 5.000 en las próximas horas 5.000 más en las próximas horas y además he ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotando de alojamientos de quirófanos de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas y quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunidad Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Gobierno de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y al presidente Mazón y es que el Gobierno Central está listo para ayudar si necesita más recursos que los pida no hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso no tiene que pasar por tanto la Comunidad Valenciana requiere más efectivos maquinaria financiación o asesoramiento técnico lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente inmediatamente lo que pasa es que estos 400 kilos no lo han pedido lo está regalando porque quiere porque mientras España esté como esté con los problemas que tenemos que los de el volcán todavía no han cobrado y tú ahí regalando dinero yo sigo sin saber qué hace este tío todavía gobernando claro cuál es el tema que no puede haber moción de censura porque la moción de censura se necesita en mayoría y como tiene al resto de partidos felándosela pues es normal que no haya moción de censura para empezar el asqueroso este del PP el Feijó que no tuvo bastante con hacer lo que hizo en Galicia que ahora encima apoya a Sánchez no hay bipartidismo no hay bipartidismo es todo lo mismo todos no pero Vox ¿qué ha hecho Vox? no pero es que Podemos ni existe no hay que sumar son iguales iguales y al final ¿qué pasa con esto? que los que pagamos somos nosotros el pueblo salva al pueblo porque está visto que nuestros impuestos no salvan al pueblo sino que nuestros impuestos los regala a otros pueblos no al suyo si es que somos el suyo que igual es ese problema que no somos el suyo y está gobernando aquí alguien que no que no debería solo el pueblo salva al pueblo cuando echemos a los políticos nos salvaremos todos pues nada dejo por aquí este vídeo menuda sinvergonzonería que hay en la clase política y actualmente como son los que gobiernan se llevan la palma los del PSOE porque aprovechan estas desgracias de todo el pueblo español para hacer de las suyas no ayudan hoy voy a mandar 500 efectivos bueno te has escocido si quieres ayuda pídela hombre pues la pides oye Sánchez que no queremos pagar impuestos que lo que queremos es que gestionéis bien los que ya nos robáis uy es que es poco es que desde que gobernáis habéis subido tantísimo todos los impuestos que la sanidad y la educación siguen siendo las mismas que el dinero no se va a educación y a sanidad que el que piense que se va a ello es gilipollas no tiene más y lo podéis investigar en los presupuestos generales del estado no es que la sanidad es competencia autonómica sí y estatal otra parte a la que el estado precisamente no destina más que un 2% de todo el presupuesto destina lo mismo más sanidad que al ministerio de igualdad más o menos no os preocupéis porque este tema de la sanidad os lo voy a emplear en un rato termino el paseo y lo vamos a ver con un artículo que me llamó mucho la atención que era del mundo donde viene desgranado el tema de los presupuestos del estado que sí que sí que todos sabemos que la competencia de sanidad cada autonomía es la suya pero cuando el gobierno central o la gente te dice que pagar impuestos es para sanidad y educación en realidad no no es así depende mucho de en qué comunidad vivas y depende mucho de lo malo que te pongas pero ahora lo vais a ver y voy a explicar mejor a lo que me refiero venga vamos a ir desgranando que sé que lo estáis deseando mirad lo primero buscáis aquí libro amarillo presupuestos generales del estado sale el buscador vale el primero del 23 porque actualmente pues no tenemos otro carga un pdf que estáis viendo que es de hacienda vale ponéis aquí sanidad aquí hace un testito y aquí viene la presentación en los presupuestos generales del estado no os preocupéis que lo voy a poner para que lo veáis en grande bien grande así así de grande mira sanidad 2,31% ojo ojo que no os líen vale que lo que hablan del 7% es del PIB no de los presupuestos generales del estado el dinero el dinero de los presupuestos generales del estado es un 2,31% en educación es un 1,46% que sí que sí que las competencias son de cada comunidad autónoma pero el estado puede dar dinero a las comunidades autónomas y además financiar una serie de proyectos como construir hospitales construir universidades colegios centros de salud incluso destinar parte de este dinero a la atención primaria que es uno de los más perjudicados y aquí tenéis a igualdad vale que a igualdad destina al estado más dinero que a educación y casi casi el mismo que a sanidad vale aquí lo tenéis presupuestos generales del estado no hay manipulación son los datos del propio proyecto que marca el estado vale aquí lo tenéis y ahora os voy a enseñar el artículo del mundo que está súper bien explicado o por lo menos me dé a mí esa impresión vale os lo voy a enseñar lo tengo aquí preparado para no estar buscando mucha historia mirad así se reparte bueno tened en cuenta que es del 2022 pero más o menos os hacéis una idea porque de un año a otro suele haber subidas en lo que se destina a cada partida pero al fin y al cabo se divide en más o menos igual vale viene por aquí plan de atención primaria infraestructuras sanitarias vale esto significa hospitales etcétera etcétera si el estado quiere puede construir todo lo que le plazca pero bueno que pesados estos del mundo que no me voy a no voy a meter por aquí joder macho lo bien que estaba estos test bueno en vista de que esto es súper cansino vale pues pues nada en pdf que se puede guardar aquí la tenéis y es gracioso porque en el móvil sí que me ha dejado leerlo aquí no pero bueno luego quieren que la información sea libre y todas estas cosas pero si no pagas pues no no funciona bueno a lo que iba vale sanidad contará con un 6% más de fondos esto se refiere al dinero en neto aquí tenéis mil y pico millones para la cuarta dosis de COVID vale 200 para un plan de COVAX que por lo mismo por aquí vale aquí tenéis el libro amarillo vale que es el que os acabo de enseñar para que lo veáis pronto terapia y millones para ampliar salud bucodental que luego nadie sabe porque en la seguridad social pues no hay muchas cosas que no están incluidas pero bueno aquí hay otro plan de acción de atención primaria bla 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 aquí luego viene el gasto que hace cada comunidad autónoma esto es una muestra de la desigualdad pero es que claro vamos a ver es normal que los vascos por ejemplo puedan destinar dos mil euros y los asturianos otros dos mil mientras que madrileños o catalanes tienen que destinar menos a sanidad porque tenemos otra serie de infraestructuras que mantener no puedes comparar una población población comunidad de madrid con la población por ejemplo principado de asturias por ejemplo de un millón a casi siete tú no puedes comparar la diferencia que hay a nivel ingreso tampoco entonces bueno al final estas cosas también se notan obviamente no vives igual pero claro un asturiano no tiene las mismas carreteras que tenemos aquí en madrid no tienen un m30 no tienen m40 ni m50 en fin una serie de carreteras como ejemplo y una serie de servicios de otro tipo vale entonces bueno esto pues es normal es lo que destina cada uno hay un 30% hay otros que destinan un 40% cada comunidad autónoma luego destina su parte en función de los presupuestos que manejan el 60% se supone que es lo que gasta cada comunidad en hospitales lo que perjudica la atención primaria y por eso se supone que el estado coge mucha parte de dinero y lo destina a mejorar la atención primaria pero que ocurre bueno pues mirad esta parte de aquí que es la más interesante dice que en el año 2021 había casi 4.000 millones de euros para gastar en sanidad y solo se gastó 3.500 en compromiso la práctica real es que se gastaron 2.700 vale de 3.800 ha habido mil y pico millones que no se ha gastado en lo que se prometió y esto significa pues menos personal etcétera etcétera por eso me ha parecido muy interesante porque dice no claro es que la comunidad autónoma es la que más dinero tiene que gastar en sanidad sí y la competencia es de la comunidad autónoma sí significa eso que el estado no puede hacer nada no como estáis viendo aquí y en los presupuestos en los libros amarillos el estado destina mucho dinero a sanidad pero no destina todo lo que debería destinar ¿por qué? pues porque no todas las comunidades autónomas son iguales ni tienen la misma población ni las mismas necesidades ni siquiera la misma forma de acceder a los servicios por ejemplo yo que vivo en Madrid tengo hospitales para elegir y de hecho en la comunidad tenemos muchos hospitales para elegir que luego ya dependiendo de la gestión que tengan y la forma de tratarte pues bueno unos son mejores que otros pero a lo mejor un asturiano no tiene los mismos hospitales que tengo yo aquí para elegir si yo tengo una urgencia puedo ir a cualquier hospital de la comunidad sin que me pongan pegas un asturiano igual no tiene tantísimos hospitales como tenemos en Madrid por eso el gasto por habitante es superior porque tienen mucha menos estructura que mantener ¿vale? entonces bueno esto al final es cuestión de echar números lo que quiero deciros es que el estado podría destinar mucho más de lo que destina en realidad porque al final para destinar nada más que ese 2% pues oye que no se te llene luego la boca hablando de que no es que claro que pagar impuestos es para es para sanidad es para educación pues no pues no tampoco es para transporte porque de hecho transporte este es el puente que tampoco es un 1% lo que destina sin embargo derechos sociales y agenda 2030 pues tiene aquí un 10% asuntos económicos y transformación digital que esto de aquí es uno de los mayores hazme reír que existen destinan un 14% comercio turismo transición ecológica que nadie sabe para qué sirve esto pues tiene aquí una de las mayores partidas de dinero público que el estado premia o el estado gasta por este sentido así que pues nada aquí tenéis a lo que nos referimos muchos cuando hablamos de lo que se destina a sanidad y de lo que se destina a educación educación el estado destina menos que a igualdad y prácticamente nada a sanidad y esto es lo que hace reír pero claro esto pasa porque si sanidad necesita más dinero que lo pida pues nada por aquí dejo este vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima